hola bienvenidos una vez más a mi cocina te saluda jocelyn maxfield bienvenidos a una receta más de supermercados el éxito como saben como mamá como esposa como ama de casa muchas veces el tiempo se nos va volando y llega la hora del almuerzo o la cena y no dejamos el pollo descongelando no se preocupen porque ahora supermercados el éxito junto a pollo norteño nos trae una excelente solución y es los pollos ya preparados así que hoy voy a estar mostrando una receta fácil y rápida de el pollo rostizado picante ya listo para llevarlo a disfrutar a nuestra mesa con nuestra familia así que vamos a preparar unos tacos al estilo mexicano iniciamos realizando nuestro chimol o pico de gallo como lo conocen en otros países hermanos que este va a ser nuestro acompañante para nuestros taquitos de pollo norteño rostizado con salsa picante bueno y ahora vamos a hacer nuestra salsa de guacamole en este caso utilizamos dos aguacates porque son pequeños a este le vamos a agregar mayonesa en caso que lo quieran más light le pueden agregar yogur griego que no tiene sabor yo en este caso voy a utilizar mayonesa y le vamos a agregar también jugo de limón este es al gusto de ustedes yo le agrego la mitad y un poquito de la otra mitad porque me gusta que quede un poco acidito también me gusta agregarle un poquito del simón que ya habíamos hecho o si ustedes quieren picar más cebolla más tomate lo pueden hacer y lo vamos a triturar esta es la consistencia que le queremos dar a nuestra salsa verde de aguacate y ahora le vamos a agregar sal y pimienta o cominos al gusto yo les recomiendo cominos y les voy a dar un pequeño secreto si usted les ha pasado de que meten el guacamole o la salsa verde a la refrigeradora o la dejan al aire libre y se empieza a oxidar a tomar ese tono oscuro aquí viene el tip lo que tienen que hacer es agregarles las semillas durante lo van a servir y esto va a evitar que nuestro guacamole se oxide ahora llegó el momento de calentar nuestras tortillas esas las encontré ya hechas en supermercados el éxito yo les recomiendo para darle ese sabor extra y real sal precisamente los sabores las vamos a pasar levemente por margarina o mantequilla amarilla que la ponemos en un sartén esperamos que se derrite un poco y pasamos nuestras tortillas si se fijan yo le voy dando ya una forma o aladita del taquito o la pueden dejar así extendida es al gusto de cada quien ok ya tenemos todo listo ahora vamos a emplatar como pueden ver ya tengo nuestro pollo rostizado de pollo norteño este es con salsa picante que ya lo ofrecen listo para servirlo en nuestra mesa en supermercados el éxito y ahora le agregamos nuestro chimol y nuestra salsa verde de aguacate vamos a agregarle piña esto es opcional a mí en lo personal me gusta la combinación del aguacate y el picante del pollo si ustedes son un poco arriesgados en la cocina se los súper recomiendo pruébenlo y les va a encantar de esta manera hemos llegado al final de esta receta agradeciéndole su fiel sintonía y recordándoles que todos los ingredientes pueden encontrarlos disponible en supermercado el éxito los diferentes sabores de pollo el pollo rostizado clásico el romero y el salsa picante de pollo norteño ya disponibles y listos para llevarlos a la mesa así que así quedan nuestros saquitos el día de hoy y nos encontramos en la próxima receta